Yo vi la sangre de un niño brotar Yo he visto a un niño llorando a su suerte Y me pregunto por qué tanta muerte Tanto dolor, tanto napalm Pues vi la sangre de un niño brotar Yo vi la sangre de un niño brotar Yo he visto a un niño bajo un cielo oscuro Gritando al futuro cuando has de llegar Y mientras otros padres, otros niños Bajo un cielo abierto le cantan al tiempo que no ha de pasar Yo vi la sangre de un niño brotar Yo he visto a un niño llorando a su suerte Y me pregunto por qué tanta muerte Tanto dolor, tanto napalm Yo vi la sangre de un niño brotar Yo vi la sangre de un niño brotar Yo vi la sangre de un niño brotar Yo vi la sangre de un niño brotar